Católica con Holland, Calera con Voivoda, Wanderers con Cheito Ramírez y Huerta con Cobresal. Son los que van quedando, son los sobrevivientes. El barco se hundió, quedan cuatro flotando nomás. Echaron increíblemente a Ronald Fuente por los malos resultados de Unión Española. Si uno saca todo el contexto, uno dice, claro, Unión Española venía de los últimos lugares en la segunda rueda, teniendo pésimos resultados, pero digamos que en un momento entre que le suspendieron y se lesionó y se fue el goleador del equipo, Cristian Palazzo, se lesionó a Misael Dávila, el segundo goleador del equipo y el asistente máximo del equipo. Julián Mejía, Mario Sandoval, se le fue Luis Pávez. O sea, de verdad. Caballero se le fue Luis Pávez. Bueno, caballero se le fue ahora, porque muchos hablaban de que de estos doce partidos ganó uno la Unión. Sí, ok, perfecto. Pero esos doce partidos, ¿cuántos estuvo sin sus grandes figuras? De esos doce, yo diría, diez por lo menos. ¿Cuántos partidos tuvo que ser Víctor Méndez jugando con Ignacio Núñez, que es un volante mucho más ofensivo, pero un muchacho en la casa jugando de volante con tensión, prácticamente la misma línea con él? Viene Ronald González, de jugar de deportes copiapó, que es un buen jugador, pero no digamos que era la gran figura la primera vez. O sea, era un jugador que estaba haciendo buenas cosas en deportes copiapó y lo traen a la Unión. Pues no diga, a Ronald le pasaron un limón y una cebolla y le dijeron hazme sushi. O sea, de verdad que era increíble lo que hizo en esta campaña, con un torneo tan irregular, tener los terceros ahí igualmente en zona de Copa Libertadores, me parece un poco mal agradecido. Nunca se han armado un plantel para salir campeón. Nosotros nos sorprendimos cuando empieza a jugar, empieza a ganar, de la forma que jugaba Ronald Fuentes, que era muy atractivo porque era a pura barría, jugaba con una línea al fondo, que era complicado, pero le sacó provecho. Cuando tuvo a todos los jugadores, no tiene una gran banca también, porque uno decía, oye, están los Galdame, que lo hizo jugar de central, que lo hace muy bien, está el Benjamín Galdame, que está en el banco. Son chicos que están saliendo, pero yo no encuentro injusto lo que está pasando. O sea, un Ronald Fuentes que estaba a principio... ¿Se lo acababan de renovar? Claro, no sé si renovó, yo creo que había un principio de acuerdo. ¿Lo alcanzaron a renovar? No, lo anunció el Twitter. ¿Le tuvieron que pagar todo el año? ¿Le pagaron todo el año? ¿Todo el próximo año? O sea, este de 2021. Sí, pero los dirigentes son inconsecuentes. Pero yo no puedo entender cómo no pones en la balanza todo lo que ha ocurrido. Estaba afuera Gómez lesionado, estaba afuera el Mono Sánchez lesionado. Porque yo creo que es la expectativa que genera para el propietario. Yo creo que el propietario en algún momento se vio peleando el título. Y seamos honestos, la Unión Nacional hace 11 partidos que no gana, ¿no? No, uno lleva 6 partidos sin ganar, pero de los últimos 12 ha ganado uno. 12 ha ganado uno, ya. Pero es que tiene sus peros. O sea, yo entiendo, puede tener una autocrítica. Tiene una autocrítica, pero es como decirle a Holland, oiga, injusto que... O sea, lo vamos a echar porque sabe que su equipo no juega igual, así como juega en septiembre. De los últimos 10 ganó 2. Es parecido. Sí, porque Holland, pues, me faltan 12 jugadores, o sea, no... Y Ronald también. Exacto, no puedo entender. Y es más, acá, pensando en una proyección, ¿sabes qué? Ronald, te vamos a renovar y este próximo año vamos a potenciar el plantel. Lo más seguro es que incline la balanza más hacia el éxito que hace un fracaso. Pero lo que termina tomando esta decisión, quedando tres fechas por disputarse, ¿de verdad? O sea... Y raro, porque potenciando nombres importantes. O sea, Carlos Palacio se convierte en quizá uno de los mejores jugadores jóvenes del campeonato, si no el mejor. Víctor Méndez. Méndez, bien. Fritz, otro nombre que le sacó un gran potencial. Vendista Cummins. Vendista Cummins, por. Tomás Galdámez, otro central joven importante, que además juega en un equipo que achica, que se para en la mitad de la cancha. O sea, que es un jugador que va camino a hacer un buen proyecto. No lo puedo entender. Le dio esta oportunidad a los más jóvenes. Y además, o sea, no solo le dio, pero tampoco le quedaba mucho. No tiene mucha opción. Bueno, ahora para Ronald está bien. O sea, yo digo, la U tiene un técnico para futuro. Yo creo que Ronald no le va a faltar. ¿Le extraña el actuar? Estamos apuntando unión ahora, no solamente unión. Sino que, y que me perdonen los equipos que no lo hacen, pero el fútbol es resultadista. Lo hemos conversado y lo hemos dicho siempre. Y que no se acuerdan de las buenas campañas, se acuerdan solamente de las malas o los malos momentos. Sin tomar en cuenta el desorden administrativo o lo que puede hacer un gerente de un club de mantelar el equipo a un técnico en este caso. Pero nos vamos a otro ejemplo. Tenemos en la primera vez el ejemplo de Ranger. Dos jugadores jugando, pero es Nico Pérez con su rodilla, pero que no da más, destrozada. Gabriel Sandoval jugando con su canilla con punto. Ahora, a la hora que ese jugador termina el contrato y tiene que renovar, ¿el dirigente se acuerda de lo que hizo en ese momento? Si es que el club llegase a subir, no se acuerda. Si es que el técnico tiene un mal momento, como a lo mejor el que está teniendo Ronald, que yo me saco el sombrero, como dijo Marcelo. Con lo que hizo Ronald desde que llegó a Unión y el funcionamiento que nosotros vimos. Nosotros siempre hemos elogiado lo que ha hecho Unión, más allá de lo complicado que ha estado este último momento. Porque a lo mejor entendemos lo que no entiende el dirigente. Pero si el dirigente está ahí por lucho día a día, se sabe. Pero por eso voy. No nos debiese extrañar la forma y el manejo de nuestros dirigentes. Y que me perdonen los que no lo hacen. Pero la gran mayoría, y son contados con los dedos en la mano, los que no. Y lo que hicieron con Ronald, ahora le hacen flaco favor a otro equipo del fútbol chileno. Estamos partiendo el campeonato, está terminando este. O sea, cualquier equipo quisiera tener a Ronald Fuentes en la banca, después de los campañones que hizo este último tiempo. No, si hoy día la publicidad que se hizo Ronald Fuentes es espectacular. O sea, salió en todas partes. Para mí, para mí le hacen flaco favor. Y todo criticando a la Unión Española, o sea, de verdad es extraordinario. Para mí le hacen flaco favor, si es que el club no estaba de acuerdo. Deja, deja utilizar el adjetivo flaco tratándose de Ronald Fuentes. No, 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 no te estoy molestando, Aldo, la verdad, estoy hablando muy serio. Perdón si te sentiste... No, por Ronald. Ah, sí, también. Ahora, está claro que todo empieza a encaminar de nuevo a la cisterna, el parrón, a la U, decís tú. Oye, pero espérense un rato. Absolutamente, Ronald Fuentes, yo lo firmo. Bueno, la U va a terminar siendo... Yo quisiera decirle una cosa, en este momento la Unión está clasificando Copa Libertadores. ¿Se acuerdan el año pasado el escándalo con la Unión que pretendía jugar en Copa Libertadores? Enfrentado con la U y todo el cuento. O sea, faltó poco para que se desafiliaran del fútbol chileno. La apuesta es a consolidar esa clasificación a Copa Libertadores. O sea, ni otros técnicos que uno dice, pero ¿cómo echan al pato Graff de O'Higgins después de todo lo que hizo el año pasado? Y todo el cuento. Y le fue bien. Ah, porque la hizo en el Coquimbo. Y le fue bien. ¿Cómo echan a Hugo Azay después de todo lo que hizo por Palestino? Y le fue bien. Es una apuesta y no sé cómo le falla. Bien, señores, nosotros tenemos que ir a pausa por TNT Sports 3 y por TNT Sports HD. Quiero decirles hasta más rato, hasta la repetición, porque por las señales Premium HD, por las señales que si usted no las tiene puede contratar ahora, no nos vamos a sentir ofendidos. El programa está buenísimo, pero no nos vamos a sentir ofendidos. Viene el partido entre Unión La Calera e Iquique. Nosotros seguimos por TNT Sports. Bien, señores. ¿Qué va a ser Unión ahora, estas tres fechas? Un Interino. Bravo. Sí, no, no. Está Cristian Bravo, el defensor. César. Mi tipo de jugador. Mi tipo de jugador. César, perdón. César Bravo. Y si pasa lo de Florentino en Huachibato, que la Unión se pone a golear como loca. No, pero es que no, si no puede. Aquí no, a diferencia, no, están todos lesionados y de verdad no tiene más. No, aquí no hay más leche, es técnico, al contrario. No. Es más, muy buena relación del plantel con el cuerpo. Es cosa de ver las redes sociales, los jugadores. Si la Unión queda eliminada de Copa Libertadores, los dirigentes van a hacer un mea culpa, la embarramos, lo echamos en el momento más inoportuno. No, no lo hace. Eso no pasa, nunca pasa. Eso nunca va a pasar algo. Pero digamos nosotros, la medida de los dirigentes solo se va a justificar, solo se va a justificar, solo va a tener un asidero técnico específico de propietario, si es que la Unión clasifica a Copa Libertadores. Si la Unión queda afuera de Copa Libertadores, esto va a ser aún más inentendible que hoy día. Por todo lo que ha hecho Ronald Fuente, por todo lo que ya se dijo en el bloque anterior, está bien. Pero si los dirigentes lo echan porque creen que el equipo viene en picada, porque hace rato que no gana y todo el cuento, y quieren clasificar a Copa Libertadores y no consiguen clasificar a Copa Libertadores, se mandaron el condoro del siglo. Se mandaron el condoro del siglo, muchachos. Sí, estoy de acuerdo. No es la cantidad de jóvenes que han jugado con Ronald. Sí, pues eso es. Los Galdame, Agustín Folker, el central, una ofensiva a Bastián Yañe, Jeremy Silva, que debutó en algún momento con él, el Nacho Núñez, que termina jugando volante con tensión cuando juega mucho más arriba. O sea, son nombres y nombres de la cantera que terminan siendo forzados a la cancha por las urgencias, por todas las pajas que hemos dicho. Y que lamentablemente quienes entran no pueden mostrar el mismo nivel de quienes son los titulares. O sea, reemplazar a Julián Mejía, a Mario Sandoval en su momento, a Almisa Dávila, son nombres además que venían con un ritmo muy alto, con un nivel muy bueno. Quiero decir para el alivio de la concurrencia de nuestros seguidores, que no voy a repetir el célebre discurso de no salió nadie a explicar la medida. No voy a decir, tiraron un comunicado todo pichiruchi para decirlo. Porque en este caso quien debería explicar la medida no está en Chile, no está en Chile desde hace mucho rato. Pero ¿y es el único? Pero por lo menos Ronald Fuente dio entrevista, lamentablemente no quiso hablar con nosotros. Desde el punto de vista del club. Pero si tiene gente acá en Santiago, ¿qué puede salir a hablar? ¿Pero quién lo echó? Sí, pero tiene gente. ¿Para qué no es el gerente del club, no? Yo creo que esto fue una pataleta del propietario, a quien conocemos bien hace un montón de tiempo. Y me parece bien, está en su derecho, pero para los seguidores del club tiene que haber una explicación. Otra vez, muchachos, ustedes pueden tomar la medida que quieran, pero tienen que explicarla de alguna manera porque hay efectos comprometidos, hay banderas, ustedes habitualmente se refieren a la hinchada. En el mismo comunicado pichiruchi que dieron a conocer, hablan... Hashtag, la unión hace la fuerza. Sí, claro. Curioso hashtag para echarse entre la unión. O sea, cambian el logo, digamos. Entonces, claro, medidas como esta requieren de una explicación determinada y hoy día nos faltó. Mal momento para usar el hashtag, mal momento. Sí. Yo habría puesto otro hashtag. Gracias, Ronald, jamás te olvidaremos. Quizá, no sé, la verdad no se entiende. Que te acompañe la fuerza, se veía tantas cosas. Sí. No es que te vaya bien. Imagínate si la unión hubiera jugado la Copa Chile. Perfectamente pelea el título. Perfectamente. Recordemos que no la quiso jugar. Claro. El partido con la U, que la U se tuvo que... O sea, no la quiso jugar por decisión de su dirigente, porque los jugadores dijeron en este último momento nosotros estamos para jugar. Sí. Bueno, y se abanderizaron. Ok, perfecto. Yo creo que la podrían estar ganando. Ahora, uno ve los partidos de unión que pierde Marcelo y no los pierde jugando mal. Con los que se genera ojalá en ese gol, termina perdiendo porque hay muchos juveniles que juegan, muchos jugadores que no están. Pero acá tenían un técnico por un par de años. Por un par de años no hay en español. Sí, lo que me gusta de Ronald Fuente es uno de los mejores técnicos del campeonato junto al Coto, Miguel Ramírez, Choco Ponce. Lo que me gusta de Ronald es cuando viene el partido contra Guachipato, que lo golea el conjunto de la usina y dice, jugamos mal. Jugamos mal porque nos pasaron por aquí, por acá, por allá. Nosotros no pudimos hacer esto, esto, esto. Analiza fútbol. Sí, lo... Habla de fútbol. No es... ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, nosotros fuimos a buscar el arco rival y bueno, no pudimos completar. Nos generamos 20 ocasiones de gol. Y ellos llegaron cuatro veces nomás y nos metieron los cuatro. No, Ronald era mucho más analítico y hacía dentro de... ¿Tuvo divertido el partido? ¿Perdón? ¿Tuvo divertido? Claro, fue un partido divertido y después hice ese cambio. Es cosa de escuchar del banco lo que grita Ronald. O sea, te empiezas a ubicar en la cancha, no grita por gritar, dale, 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 dale. No hay grita. ¿Qué es lo que él dale, dale? No sé, no, no, porque ese 90 minutos el dale, dale... La otra cámara que vimos ayer, los dos entrenadores, Rivera y... Y Ronald Fuentes, son entrenadores de darle indicaciones a los jugadores para que se ubiquen, que estén atentos a ciertas situaciones, reclaman al árbitro bastante, pero... Cotorrida era lo mismo. Sí, por eso. Son técnicos que suman. Son técnicos que suman y mucho. Y que uno desea que les vaya muy bien. Uno espera que... Verlo en un plantel, ojalá, más generoso, conformado por él, que tenga la posibilidad de, en caso de que se vaya algún jugador, que se lo reemplacen con otro de la misma categoría. La verdad es que lo que le hizo a una Unión Española fue desmantelarlo. Y no puedo entender que lo echen más encima. O sea, sacan varios jugadores como caballero, como palacios, como pavés, más los lesionados. Y es poco lo que tenía, si tampoco. Tenía mucho. Como dice Marcelo, le traen a un jugador de primera vez que le rindió dentro de él, pero no es lo mismo. No, pero Daniel Castro, Popín, que es otro de los delanteros, venía de tercera división. O sea, no son nombres de un nivel de jerarquía para decirle, ¿sabes qué? Peléanos el título y la libertad. Todavía responsabilidad de ellos. No es necesario que diga el apodo de Popín cada vez que lo menciono. Sí, Popín, Popín. Pero si le dicen Popín a Castro, ¿qué es? Popín. Pero dile Castro, dile Daniel Castro. Dije Daniel Castro. Popín. ¿Para qué crees que es Popín? Pero es Popín del Morandés. Yo ya le iba a preguntar a Villanova si le gustaba que le siguieran diciendo piña. ¿Ya? ¿Por qué? Es por la cabeza. Sí, era por el peinado. Peinado hace 15 años. Pero al de Coquismo le gusta que le digan lo molizo. ¿Pega Popín? Ah, lo molizo, sí. Ah, es Camín Vidal. ¿Por qué? No tiene nervios. No tiene nervios, ¿eh? A ver, ¿Ronald Fuente podrá ser candidato para la U ahora o seguirá rota esa relación? Es candidato para la U. O sea, por los resultados tendría que irse Dudamel. Y ahí entra Ronald Fuente. Espérate, espérate. Es lógico. Un minuto, un minuto. Pero no puede dirigir la U. No, no, te digo yo, No puede dirigir ahora estas tres, cuatro fechas que le digan. Pero en marzo... En marzo... A propósito de Dudamel, mañana vamos a estar, después de Coquimbo, Universidad de Chile, en Todos Somos Técnicos. Mañana no vamos en nuestro horario habitual, vamos post la U con Coquimbo, Coquimbo con la U en rigor. Un partido que puede ser determinante. Entretenido, puede ser entretenido. Entretenido, sí. Muy entretenido. Pero vamos a hacer el puente o la transición a la Universidad de Chile ya que estamos en esto, ¿no? Pero si es lo que está diciendo... ¿Quién es lo que viene a continuar a hacer la pauta? Así que le estoy preguntando a mi conductor. Pero es lo que acaba de decir, Manuel. Sí, no te dejo. Del partido mañana. Sí, pero ahora, en el proyecto de hoy. Bueno, mientras baila, Manuel, comentáralo. Apareció, me pareció también, me pareció... Le mete, le mete. Que la gente supiera si supiera de qué se trata. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Estoy haciendo instrucciones de un entrenador al borde de la cancha. Está imitando a Dudamel, hombre. No te escucha nadie. Son pesados. ¿Qué haces? Hace movimientos con la mano. Yo, por menos, estuve en todos los medios. Tienes que decir algo abajo. Por eso no dijiste nada. Por eso no dijiste nada. ¿Te caché? Yo no he dicho nada. Yo simplemente estoy haciendo un técnico genérico. Técnico genérico. La jocosa imitación de Manuel de San Juan. Típico técnico. Además, lo que despacha en Dayá Marcelo también hace los movimientos. Sí. Sí. Pero pudo haber un cambio. Se produjo un cambio ayer increíble en la Universidad de Chile. Cuando aparece, no sé si vía telemática o personal, el propietario del club, que hace mucho rato que no estaba presente en una reunión. Ese dios. Bajó, bajó del Olimpo. Es como, esto pasa en alguna circunstancia y uno tiembla. ¿Tú has visto una película que se llama Tropic Thunder donde Tom Cruise hace un papel de productor general que aparece en una super pantalla desde Hollywood y le manda a pegar una cachetada a uno que está ahí presente? Así de haber sido. Así de haber sido, ¿no? Pero más de uno quizás. A más de alguno. Pero es donde uno quisiera, o sea, honestamente, hay reuniones y directorios en las que no quisiera estar. Hay reuniones y directorios en las que no quisiera saber de qué se trataron. Y hay equipos que se manejan sin reuniones y directorios. O sea, a Ronald Fuentes lo echaron sin que me dieran una reunión de directorios. Esto es... Pues hecha. Aquí hay reuniones y directorios y de repente aparece vía telemática. Yo creo que en una gran pantalla. Yo también creo que en una gran pantalla. Más grande de lo común. ¿Sí o no? Sí. Y empotrada en la pared. O puede ser un proyector H-D. Y empotrada en la pared. Sí. Entonces, lo que obliga a un movimiento de cuello de todo el directorio para escuchar lo que está diciendo. Como si apareciera ahí. Claro. Sí. Todo ahí. Y se resolvió en esa reunión de directorio que se ratifica el técnico. Lo que... Pucha, todos llevamos muchos años en el fútbol, sabemos lo que eso significa. Pero... Sí. Técnico ratificado. Hasta mañana puede estar ratificado. Sí. Ratifiquenme a ese muchacho. Pero en la Universidad de Chile hubo ruido de sable y apareció el dueño. Y cuando aparece el dueño, esto es igual que en todos los negocios, cuando aparece el dueño, pucha, los que están a cargo del negocio más o menos tiembla. Yo creo que en la Universidad de Chile quedó claro que el dueño no está contigo. No está, no. Y ahí hay que preguntarle al dueño y le vamos a preguntar también a quien reportea la U. Ahí plata, ¿no? Le vamos a preguntar eso, pero antes escuchemos a Ángelo Enrique, que habló hoy. Habló Ángelo, que hizo un gol que no sé si le sirve mucho a la U a esta altura de la vida, pero que empató el partido y rompió una racha de dos meses, perdón, desde el mes dos del año pasado, desde febrero del año pasado sin anotar Ángelo Enrique. Esto dijo, estos fueron los conceptos. Si es que no depende de nosotros, o sea, no creo. Yo creo que si ganamos todos los partidos que tenemos de aquí en adelante, zafamos del descenso y tenemos posibilidad de clasificar a torneo internacional. Lo que quiero resaltar con esta cuña es que si se ganan todos los partidos, incluyendo el partido de la promoción, se salvan del descenso. Dependen de ellos, en ese sentido. Desde ese sentido, yo creo que lo que él se refería es que si ganan todos los partidos, se salvan del partido de la promoción y no es así. no dependen de ellos. O sea, aunque gane todos los partidos en la U, podría jugar esa promoción. Y eso es lo que a uno, Matías Lorca, le deja medio cachubo en todo esto. ¿Tendrán claro? Ustedes en serio digo, ¿eh? Yo creo que ellos no se han, en la U nunca se dieron cuenta de lo cerca que estaban, de cuánto peligraban de jugar este partido de promoción que hoy día se ve bien difícil de evitar, francamente. ¿Cómo le va? Viña a ti, querido Manuel, un abrazo para ustedes. En ningún momento en la planificación de la vuelta al fútbol post pandemia estaba en la mente de algunos dirigentes o jugadores tener que convivir con el tema del descenso. Y aunque digan estaba la posibilidad, podía ser, después de lo que se hizo durante el primer semestre o antes de la pandemia, el objetivo era buscar cambiar de copa. O sea, no buscar conseguir la copa sudamericana, sino conseguir la copa libertadores. ¿Y por qué lo digo? Porque ustedes preguntaban si hay o no dinero. ¿Y qué tiene que ver eso hoy día? Muchos hablan de que a partir de esa situación, de ese artículo de dinero, hoy día Dudamel sigue en su puesto. Son más de 315 millones de pesos lo que hoy día debiese pagar Universidad de Chile si quiere decirle hoy día adiós a Rafael Dudamel. Y también tiene mucho que ver con la clasificación a copas internacionales. Porque terminado el torneo, en su contrato dice que hay una revisión precisamente del contrato y ahí tienen que hablar de los objetivos. Y los objetivos estaba clasificar a Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Una de las dos copas. Realmente, mejor la Copa Libertadores. Y además de eso, dentro de ese contrato existe la posibilidad de un término de mutuo acuerdo donde se le van a pagar cuatro meses de todo el año que le queda de aquí a fines de diciembre. Entonces, ¿qué me decían a mí? No desde el mundo del directorio, sino que desde la propia Universidad de Chile. Ojo, que el hecho de no clasificar a Copa Libertadores o Copa Sudamericana también tendría una consecuencia en el momento de dar un término equitativo o de mutuo acuerdo entre las dos partes. Entonces, hoy día, ¿qué se dijo ayer en el directorio? El mensaje hacia afuera fue no hablamos del tema de Udamel de que si seguía o no seguía, no lo hablamos, pero de aquí al término del torneo él va a seguir siendo el entrenador y sí vamos a hablar con él para que explique y nosotros también le dejemos en claro el mensaje de que hay elementos en el camarín de relación entrenador-jugadores y todo el staff que no les parecen correctos. Hoy día, están en eso pensando en un partido mañana muy claramente con equipo. O sea, echarlo una cuestión de plata. Jugar la... Echarlo le cuesta mucha plata hoy día a la U, sobre todo en un momento que no tienen dinero. Recordemos los refuerzos cómo llegaron a costo cero. Los tres nombres costo cero. Ahora yo creo que jugar en la B le puede traer pérdidas por bastante más que 300 millones de pesos. Pero bueno. Ahora, si llega a perder con Coquimbo se habló de Valencia y Jara. ¿Está a la mano eso? Mira, nosotros cuando entregamos información habitualmente surgen voces del interior del club que dicen no es así, nosotros no hablamos de eso, pero el tema de que cómo si llega a perder y cómo llega a perder con Coquimbo el mensaje que sale desde dentro de la intuición es que es muy difícil sostener esto porque ya están todos al tanto de que la relación no es buena. Entonces, más allá de eso es, hay una línea que dice o bancamos este proceso hasta el final y asumimos que podemos realmente irnos a la primera vez o asumimos este proceso y buscamos unir. Ya eso tenía que ver un poco la presencia ayer de Carlos Gere en este directorio de Malena Telemática que llamó a que dentro del club hay disputas como en todos los clubes de ciertas personas que están en directorios, dentro del club hay disputas entre jugadores con el cuerpo técnico y eso es lo que dijo Carlos Gere un llamado de unidad a estos momentos donde lo que menos le conviene al club es precisamente que estén peleados dentro de ellos para en un momento tan difícil no poder salir. Sí, Matías, pero es raro lo de la pelea en el directorio de la Universidad de Chile porque la U tiene un socio mayoritario que es Carlos Gere que pone la cantidad de... No diría que es pelea, yo creo que son visiones distintas, pero no es pelea. Ya, pero resulta que la visión distinta es de quién era el presidente hasta antes de la promesa de compra, José Luis Navarrete y Cristian Auber quien llega para encabezar el proceso de traspaso de la institución que finalmente no cristaliza. Auber queda dentro del club e incluso después de que Gere se arrepiente de vender las acciones de traspasar el club y por lo tanto basta un golpe en la mesa de quién es el propietario para que recupere su poder sin necesidad de que recupere su puesto. Navarrete que ha sido permanentemente su mano derecha. Entonces, claro, uno podrá entender que hay opiniones discrepantes como debería haberlas en torno a la continuidad o la no continuidad de Rafael Dudamel, pero me parece que la Universidad de Chile es un club que a diferencia de Colo-Colo en el directorio está súper alineado, es decir, van todos detrás del presidente. O sea, no les queda otra vacío. Es que, a ver, hay dos directores que son funcionarios, que son quienes llevan la línea técnica, que son Goldberg y Sergio Vargas. Ellos no son directores porque hayan comprado acciones ni porque sean representantes de la Universidad de Chile. Son porque los puso ahí Geller de manera remunerada para que se hicieran cargo de las decisiones técnicas del club. y uno entiende que todo el resto del directorio está alineado con Carlos Geller y uno entiende al mismo tiempo que Carlos Geller fue el que dijo no podemos echar a Dudamel ahora porque haríamos el loco, porque francamente harían el loco y lo que van a tratar de hacer, yo siento, es pedirle una vez más a Goldberg y a Vargas que asesoren a Rafael Dudamel en lo que resta de campeón. Bueno, se juntaron con Sergio Vargas del plantel en su minuto, esto era así, después del partido con los Higgins hubo una reunión de los referentes con Dudamel, estamos hablando de la primera semana de este año, se pierde y se buscó que dichas instancias se volviesen a repetir, no se volvieron a repetir no por intención del entrenador sino que por el plantel, porque consideraban que el mensaje ya estaba y que si había que tiene que haber una conexión con el entrenador eso tenía que ser en cancha. Bueno, esta semana Sergio Vargas se reunió con el plantel, con los referentes del plantel y hablaron y les preguntaron en definitiva cómo iba la situación, qué esperaban ellos, qué esperaban de vuelta y cómo buscar solucionarla. Es lógico, hizo como un ex jugador de mucho peso buscó llegar a los mismos referentes y con la dirigencia. En eso está hoy día la U, tratando de resolver un tema más que futbolístico que hoy día es la consecuencia de un tema de convivencias y esas convivencias y aunque la gente diga no, es que esas convivencias terminan generando repercusión en los mismos jugadores. Igual, lo veo difícil el panorama, que es lo que quiero decir. Cuando escuché la conferencia de prensa de Dudamel, tú le hiciste una pregunta a Matías por la frase que el técnico arroja sobre Matías Donoso, un insulto algo feo y él pidió la disculpa a mujeres y niños que estaban escuchando pero no pidió la disculpa a nadie técnicamente ni al jugador ni a la institución a nadie. Yo estaba escuchando y me sentí ofendido, no me pidió disculpas. Por eso, solo mujeres y niños, a nosotros no, pero más que nosotros, al jugador. Entonces, por lo mismo me parece que si uno mantiene ese nivel de postura ante estas situaciones, es difícil poder generar un nivel de cercanía o que el mensaje llegue con cierta claridad al jugador. La subvencia se lo gana. Ahora, yo sé que por lo menos el plantel está muy determinado entre ellos también a darlo vuelta. A ver, no dependen de ellos como dice Angelo Enrique, es para evitar la final, no depende de ellos, pero sí depende de ellos evitarla. Ahora, que la U, esta U, tenga que jugar un partido para no descender, ya es un fracaso. Por más que se salve, ya es un fracaso. Si el problema es que está uno muy confiable, creo yo, va a enfrentar a nadie en este momento. Entonces, cuando se... Las opciones de rivales en ese partido, ¿quiénes son? Colo-Colo, Coquimbo, esas son las opciones. Audax. Puede ser Audax. Cobresal, en un caso hipotético, esos son los verdaderos rivales del posible partido de desempate. Y hoy día, yo veo que esos equipos están... A ver, no sé si jugando mucho mejor. mejor que la U. No sé si mucho mejor, quizás en algunos casos no tanto, pero los veo muy asumidos en el rol en que están. O sea, tú no me podés decir que Audax, Colo-Colo, Coquimbo y Cobresal no entienden que si no ganan el próximo partido pueden jugar un partido de desempate. O sea, ellos están con los dientes apretados, mientras que en la U. te dan la sensación de que nada difícil que pasa. Hoy día, las palabras que dijo Ángelo Enríquez a mí me decían es muy cierto lo que estamos pensando. O sea, basta ya de hablar más del tema, que nos pregunten por Copa Libertadores o Americanas, que basta de eso. Hoy día, lo que queremos hacer es tratar de sacar esto adelante. Ese es el mensaje. Las formas que sean, bueno, ya está, pero no tenemos margen y no hay margen para nosotros. Y me decían, imagínate que nosotros quedemos en la historia como el segundo club que desciende, o sea, el segundo plantel que desciende con Lago. Entonces, más allá de todo lo que esté pasando o lo que hoy día busca el plantel es tratar de dejar atrás este problema. Lucho, perdóname, pero yo transformo todo en comedia porque me parece que el fútbol tiene situaciones muy risibles. Creo que cuando se trata de evaluar a Dudamel, y voy a usar la palabra a evaluar a propósito, porque él en algún momento lo usó para evaluar a Montillo, y le dicen a algunos integrantes del plantel, oye, vamos a evaluar a Dudamel, nos pueden dar su opinión, llaman a José Llur, Rodríguez, llaman a Matías Rodríguez, llaman a Walter Montillo, y llaman a, me falta uno, ¿A Spinoza? De Bol, Spinoza, Larribello. no, pero llaman a los jugadores que están más choreados con Dudamel. Los que no juegan. Entonces yo me imagino a Sergio Vargas, a gol presentado en él, Montillo, ¿qué opináis de Dudamel? Podemos, no estoy en el afán de imitar, pero te puedo decir exactamente lo que va a decir Montillo Dudamel, ¿para qué lo llamáis para que te diga eso? O sea, es medio raro, ¿no? Yo tengo entendido que la conversación como que dice Matías con los referentes y Sergio Vargas fue bastante fuerte a la hora de cada uno entregar su punto de vista de la visión del club y lo que estaba pasando. Ahora, más allá de la reunión que pueda tener el gerente del club con los referentes del equipo, creo que si un técnico es autocrítico y si un técnico tiene una auto evaluación de su desempeño, él tiene que pagarse el pasaje y agarrar su maleta de irse. Sí, pero no hay renunciar a 300 millones. mala suerte, a ver, hay que tener también vergüenza deportiva y si un club te abre las puertas para poder tomar tus maletas, venir a un país a trabajar, ahora, también me gustaría saber quién fue el que lo trajo. Yo jugué en la U y me cuesta... ¿El presidente? No, 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 la postura de... y tengo mi información de Auber era José Luis Sierra, es el técnico que quería para la U. pero la verdad a mí me cuesta pensar porque lamentablemente su currículum no lo avala y las decisiones de la U hacia atrás desde que llega a Arias creo que han dejado mucho que decir. Desde mucho antes. Matías, tenemos poco tiempo pero... Información, información. Formaciones. Primero, para el tema de Montillo que se habló mucho que entrenó ayer y antes de ayer con el equipo de los no considerados y digo esto porque en una edición de este programa me dijimos que entrenó con los juveniles del primer equipo me dijeron no, es considerado los no considerados porque también ahí estaba Fernando Corneo. Entonces... Muy distinto de los juveniles y los no considerados igual de poco humillante. Yo me quedo soy no considerado no juvenil. Bueno, ¿se entendió la diferencia de lo que quise decir? Exactamente. Lo que se entendió es que hay un equipo uno, un equipo dos y hay un tercer equipo y en ese tercer equipo está Montillo. Si tiene juveniles, si tiene otro jugador. Y existía la duda de qué iba a pasar si va a estar o no citado por lo mismo. Está muy sensible en la U de los conceptos que uno usa. Me lo decía a mí. Sí, no, por eso. Pero yo entendí que se refería que hay dos equipos y en ninguno de esos dos equipos estaba. Después le podemos poner el nombre que quiera al tercer equipo. Pero si, por ejemplo, yo mando un jugador a ese tercer equipo es porque no lo voy a considerar. No lo quiero. Yo asumo que no va a citado entonces Montillo. Y fue citado. Y fue citado. Ayer en la noche salió la nómina. Bueno, hoy día la hicieron pública pero yo pregunté y me decían mirad, ¿sabéis qué? Claramente un jugador que no trabaja en la semana ni con el primer equipo ni incluso el equipo E y termina trabajando con los no considerados ni siquiera con el preparador físico uno y el preparador físico dos aparece citado la nómina. Yo soy Montillo me hubiera ido que el rato de la U lo humillaron. Lo humilló eso es lo que buscan los técnicos con este tipo de reacciones o toma de decisiones creo que busca que el referente el jugador con Montillo explote y tome la decisión que él no se atreva a tomar o que el técnico no se atreva a decir creo que Montillo es mucho más inteligente y mucho más profesional y así lo ha demostrado. Yo soy Cota Riera me estoy dando vuelta carnero en el aire que no va Montillo jugando pero de vuelta carnero en el aire pero por eso hay el problema lo mismo de Manuel creo que las decisiones que ha tomado Dudamel sin faltar el respeto pero hay un dicho bien cierto cuando uno dice chancho arriba del árbol como llegó Tanar Río ya se enojó Aldo y lo último de ese tema que habitualmente nos dicen que nosotros hablamos mucho de este tema del tema Montillo porque también dentro del club hay una voz que se repite que dice que el jugador hoy día no estando de su mejor rendimiento y que debiese irse lo que dice el Tobi que es algo que se habla que se habla dentro de la institución nos preguntan ¿por qué defienden tanto a Montillo? ¿por qué? ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? ¿el mejor jugador? No sé que nosotros no vemos los entrenamientos no sabemos si es buena onda o mala onda no sabemos si se come toda la comida que le dice no sabemos si deja limpio el baño no sabemos ninguna de esas cosas lo único que sabemos es lo que pasa en la cancha y lo que pasa en la cancha lo ve cualquiera lo vemos nosotros lo ve la gente lo ve la gente que te manda mensajes hasta antes que llegara Dubamel Montillo era el mejor dejo hoy día no está rindiendo pero si tú me dices que Jimmy Martín está rindiendo más que otros jugadores en ese puesto están rindiendo más ok tú te callas sí claro pero si vas a hacer que la U juegue con una de sus grandes figuras viendo la pelota pasar por arriba de un lado para otro además que te digo el otro día con Iquique la jugada empezó Montillo la jugada el empate está bien que hubo un rebote todo pero él agarró la pelota giró y se fue a palar con una cuestión que parece tan fácil pero no es tan simple encontrar la U en fin todo suyo Marcelo dijiste cuando estaba hablando de Rueda Fuente dijiste que se podría acercar a la U ¿no? sí lo decía en serio sí lo creo lo echaron acercándose poco ¿no? bueno pero lo echaron en mala lo echaron en mala no pero yo creo que fue un problema con un técnico de ese momento él era el gerente técnico él bueno es cercano a Heller y dirigió Iberia con ese muy amigo de Heller bien a ver equipo para mañana Matías o algo más algo más que nos quiera sorprender Aránguiz no está citado por el tema en su rodilla pellizcamiento mediscal pellizcamiento tienen que esperar que se desinflame pero me decían que ojo que trataron que intentaron de a ver si llegaba le preguntaron al jugador claramente dijo que sí que quería jugar pero intentaron ¿lo citaron? no lo citaron ya no considera Lenis tampoco el tema del carro Osvaldo González tampoco y el equipo de la U es con Fernando Depol en el arco Matías Rodríguez ahí está vuelve Matías Rodríguez Matías Rodríguez Luis Casanova Diego Carrasco y Jan Bocellur ya dos cambios al medio Camilo Moya otro Gonzalo Espinosa y Jimmy Martínez otro y arriba Simón Contreras Joaquín Larribey y Ángelo Enríquez a mí me decían de quien ataque pero quien ataque va a ser ese el equipo y a nivel defensivo va a ser un 4-4-2 ¿Quién le da un pase a ellos? esa es la formación que probaron así que veremos qué pasa con un Coquimbo que está manejando la dosificación a las 6 tenía entrenamiento así que vamos a ver pero ya me decían que puede volver Joe Abrigo a la titularidad y también Farfán Abrigo es Abrigo nos estuvieron engañando mucho tiempo Matías es Abrigo chaqueta chaquetón no es que él mismo dijo en una entrevista pero es como Coomis nadie cree no pero él dijo Abrigo es como que yo le preguntara ahora a nuestro entrevistado Iturra y me dice no yo en realidad me llamo Manuel Iturra y no me hemos equivocado toda la vida es lo mismo ah se me olvidaba algo antes de que me vaya que saludemos a Colocho si aparte tremendo jugador aparte hay un preparador de arquero ¿se acuerdan del tema del preparador de arquero en la U? que no llegaba nunca no sé si está al tanto bueno Luis Limarín que no llegaba que venía uno de apellido Rosales que no le dieron la visa bueno Juvenal Rodríguez se llama entrenador en Colombia que estaba a cargo de Faríñez el venezolano precisamente de la selección llegó hizo su cuarentena respectiva y como llegó después estaba exigiendo que le hicieran el contrato al igual que sus compañeros o sea hasta diciembre del 2021 bueno todavía no hay una firma de dicho contrato todavía no abre la maleta todo indica que me decían que en verdad es muy difícil que le hagan un contrato hasta diciembre del 2021 entonces también ya son indicios de lo que puede pasar en la universidad que se quede con la maleta cerrada que espera hasta mañana no son considerados los dirigentes y Gabriel Torres parte a Pumas de México como préstamo uno se ríe pero de verdad no se pueden hacer peor las cosas si uno trata yo creo que no puede de verdad de verdad bien yo saludo a Manuel Iturra Colocho Iturra que está del otro lado ¿cómo te va? Colocho ¿qué tal? te ríe te ríe Colocho yo aquí me estoy muriendo a carcajada de lo que están diciendo yo lo tuve que un pañero yo al Colocho en la U lo tuviste en la U era para chicos Colochos el mejor 10 de la historia de Chile ¿o no? sí Colocho le decíamos tío Marcelo tío Marcelo Colocho tú lo tenías como 12 años cuando tú jugaste en la U ya jugaba ya jugaba estaba en la cuarta infantil pregúntale cuántas patadas le pegaba en entrenamiento a Marcelo todos los entrenamientos salía ¿y el chino Martínez? salía caliente todos los entrenamientos oye en patadas en entrenamiento tú tenís currículum pata y combo dice usted donaldo ¿no? sí señor nada bueno algo habrá de lo otro también oye ¿te estáis riendo de las tallas nuestras Colocho o de lo que pasa en la U así como una risa nerviosa no de lo que pasa en la U no creo que dé para reírse al final todo lo contrario por el momento que está viviendo el club todos los que somos hinchas de la institución estamos sufriendo con esta instancia así que de esperar que los muchachos puedan sacar esto adelante y no tener que disputar ese famoso partido de definición ¿qué te parece todo lo que ha pasado? ¿tú mantienes contacto con algunos jugadores actuales? ¿cómo has notado del ánimo? ¿cómo sientes que se ha tomado esta temporada que empezó bastante bien pero que se ha ido descarrilando y se empieza a poner peligrosa? sí, no no tengo no tengo contacto con ninguno de mis excompañeros soy bastante frío para mis cosas pero obviamente les tengo un gran aprecio y un gran cariño a todos porque compartí con ellos muchísimos años y muchísimos partidos así que desde aquí les mando toda la fuerza para que puedan ganar el próximo partido te tocó también en la última etapa de tu carrera estar en otro equipo que está complicado como Iquique si no me falla la memoria jugaste ese partido lleno ¿no? hasta de 44.000 personas el partido aquel ¿no? estuviste en la cancha sí me tocó jugar un partido de mucho nerviosismo por ambos lados y y que al final la UCI lo terminó llevando por un autogol de centeno sí pero se se palpaba el nerviosismo en ese en ese partido para ambos lados como digo porque era la final del mundo y y respecto a Iquique y lo que viene tú que ese fue tu último equipo ahora está por empezar el partido con la calera ya empezó es un equipo que está habituado a pelear ahí es un equipo que tú conoces bien los ves con fuerza para salir del fondo pero sé que está muy complicado mira yo a Iquique lo veo con la idea súper clara el entrenador ha llegado creo que ha entrado con muy buen pie de hecho se ve que es un equipo que ha crecido como equipo voy a a repetir un poco esa palabra porque tú sabes a lo que juega Iquique un equipo que juega colectivamente bien ha subido su nivel colectivo por ende ha subido el nivel de sus individualidades y creo que la última etapa ha sido bastante injusto con Iquique porque es uno de los equipos que más ocasiones de gol se genera y si tú ves la delantera de Iquique con Álvaro Ramos Donoso el mismo Huanca que tuvo que entrar ocupando el sub 20 y que tuvo un inicio pero prometedor pues imagínate todas esas posibilidades de gol que se crean han concretado muy poco entonces eso es el mayor sustento que tiene este equipo del juego colectivo que ha mejorado muchísimo que se crea muchas ocasiones y que es donde ellos están fallando así que creo que el mayor ejemplo del último partido con la U donde yo creo que tuvieron las ocasiones más claras para poder llevarse los tres puntos y que la U se los sacó de la línea prácticamente esas dos ocasiones claras que yo recuerdo Conocho ¿qué te parece el manejo de Duhamel con los referentes especialmente con Montillo que tú lo conoces tú estuviste con él y qué te parece el rendimiento yo sabía que me iba a hacer esta pregunta y el rendimiento porque de 11 partidos Marcelo ha ganado dos ha perdido dos y los demás lo ha empatado o sea el rendimiento es menor que el de Caputo ¿qué te parece a ti? Mira ¿qué te iba a decir? Los números eran por sí solos a nivel de estadística a nivel de resultados yo sé que en el fútbol no hay que ser resultadista yo soy un poco más romántico y uno trata de ver otras cosas como el juego colectivo el mejorar el rendimiento individual y hacer mejor a tus jugadores eso es lo que hace realmente un entrenador y a la U la veo un poco confundida porque se ve en la cancha juegan un partido en un sistema otro partido juegan otro sistema después juegan otros jugadores y así vamos sumando cositas que obviamente merman un poco el andamiaje y en cuanto a la situación de Montillo la verdad que me da mucha pena me da mucha pena porque porque Montillo dejó de ganar más dinero por venir a jugar a la U recordemos que él también quiso volver antes y le cerró la puerta en la cara a pesar de eso él no fue ni orgulloso ni nada y dijo bueno yo por la U y hoy al equipo donde me quiero retirar viene y recordemos no por dinero sino por por el cariño que le tiene a la institución y y más allá de eso también su rendimiento o sea lo apalaba su rendimiento y me da pena porque Montillo se vino a retirar por la gente y que no pueda retirarse con un estadio lleno con el hecho de ir a levantar a despeírse a la gente al al Codo Sur eso me me entristece que esté pasando por este momento porque porque no se merece esta despedida no solo por por ser hincha de la U sino también por rendimiento eso es lo que opina un poco de Montillo o sea Colocho por rendimiento debería debería ser titular Montillo es un aporte ha sido de los mejores y se nota mucho al no estar Montillo la Rive ya deja de hacer goles deja que le lleguen balones para hacer goles debería ser titular y también debería ser titular debería quedarse un año más porque jugar es como él no hay en Sudamérica ya no hay sí no lo hay estoy de acuerdo contigo yo a usted lo veo bastante seguido Marcelo a veces plenamente con lo que ustedes opinan y como como te digo el rendimiento de Montillo avala su titularidad no sé si él quería más asistencia hasta que bueno pasó también el tema de que anunció su retirada y ahí empezó lamentablemente coincide con con su con su merma en su rendimiento pero es cosa de ver también los números desde el delantero que que dejó de jugar Montillo y tampoco se le crean ocasiones claras de gol o no ha vuelto a marcar desde que Montillo empezó a bajar su nivel o empezó a salir del equipo yo creo que más allá también del rendimiento Montillo es un jugador que tiene espalda que aguanta estos momentos que tiene experiencia y que se echa el equipo al hombro entonces en estos momentos donde tú tienes que más o menos escudarte en este tipo de jugadores Montillo vivió esta situación en Tigre entonces sabe perfectamente cómo se siente un jugador jugando este tipo de partidos a eso sumale también a Matías Rodríguez y Possellur también más de Espinoza que son un poco la columna vertebral del equipo entonces perdemos un un líder dentro de la cancha que yo creo que en este momento es fundamental Manuel te lo pregunto porque tú conoces bien a 12 dos ex jugadores que están sentados en la mesa del directorio como son Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas y porque además al analizar la campaña en la Chile este año y al definir el cambio de Caputo por Duda Mel se habló de un concepto inasible bien extraño que es que la U quería retomar el protagonismo en tu criterio ¿qué le faltaba a la U de Caputo que pretendió remediarse con la traída de Duda Mel? en otras palabras ¿entiendes lo que ellos quieren decir cuando dicen cambiamos al técnico porque queríamos más protagonismo? entiendo el argumento para poder cambiar el entrenador ahora lo que no entiendo es que Duda Mel a lo mejor no es el entrenador que ellos querían o que estaban buscando para asumir ese tipo de protagonismo hoy en día no solamente en la U sino que ya hablemos a nivel de selección o del país todos los que nos gusta el fútbol a todos ahora les gusta un equipo que sea agresivo que presione alto que sea intenso que juegue al ataque que no sea quieren equipos que proponen eso en el fondo lo que quiere la gente ir al estadio ver un partido entretenido independientemente si no voy a decir si da igual perder pero pero la gente quiere como morir con la pota puesta un equipo valiente un equipo que propone un fútbol no una ya cuando te hacen el primer gol recién vas a ir a buscar el resultado entonces la verdad que el argumento lo entiendo a lo mejor de ir a buscar un entrenador que sea un poco de una propuesta más ofensiva pero yo viendo los partidos de Dudamel no veo eso en realidad Manuel gusto saludarte hacía un poco el análisis de esta U 2020 2021 pero preguntarte tú que bien conoces la institución que tienes un sentido pertenece también con ese club que te ha parecido lo que han sido los últimos años porque esto no es tan solo un año negativo en lo futbolístico sino que viene arrastrándose muchas cosas lo que vimos hace dos años con Cudel que a la llegada de Arias que se tuvo que esconder en un hotel han pasado muchas cosas que obviamente terminan mermando el nivel futbolístico y que el hincha termine sufriendo viendo a su equipo pelear un posible descenso no bueno no tengo respuesta para esa pregunta porque creo que es demasiado amplia son muchas situaciones en las que deben suceder en las que uno no se entera uno al final saca sus conclusiones producto de lo que sucede en la cancha pero siempre hablamos de políticas deportivas de una línea futbolística de proyectos a largo plazo de trabajar inferiores o sea yo creo que son muchos factores los que se conjugan hoy en día como para que la U esté en esta situación porque como tú dices han pasado no sé cuántos entrenadores y cada entrenador trae a sus jugadores después de esos jugadores no les sirve porque vienen con la carpetita debajo del brazo que juegan de otra forma entonces tienen que mandar jugadores a préstamo etcétera etcétera entonces creo que son muchos factores como por qué hoy la U está en el lugar que está Colocho ¿cómo estás? y Lucho Marín por acá en base a lo que estaba hablando recién tuviste momentos muy exitosos en la U lograste jugar fuera estuviste en la selección y creo que en relación a lo que te preguntaba recién Marcelo y con la visión más de afuera y no entrando tanto en la interna ¿qué es lo que se debe hacer? formar un equipo y traer un entrenador en base a tu experiencia a lo mejor del extranjero o realmente creer en un proyecto y que eso te permita formar jugadores porque a un equipo como la U como Colo-Colo como Católica los jugadores llegan solos entonces manteniendo un buen proceso podemos lograr sacar jugadores como tú como Miguel Pinto como distintos como Johnny jugadores que partieron desde las canteras de los clubes y hoy día llegaron al profesionalismo a la selección a jugar fuera y hacer hoy día un ejemplo para todos los niños sí no sabía qué decirte Lucho sí me tocó vivir momentos difíciles no sé cómo cómo se saca esto adelante lo único que creo que el club debiera tener una identidad no puede ser que en la U no haya un proyecto donde le dé la oportunidad a gente de la cantera por ejemplo cuando yo jugaba habíamos cuatro había implicación con el club había habían otras cosas que yo creo que hoy en día no hay porque también recordemos que hubo un año en que la U me acuerdo que compró muchísimos jugadores y como que se les da prioridad un poco a sacar los mejores jugadores jóvenes de todos los equipos para a lo mejor que vienen a jugar la U ocuparlo como vitrina y vender en vez de a lo mejor trabajar e invertir ese dinero en indiciones inferiores donde tú le inculcas al jugador o el jugador juega en la U porque le gusta el club porque porque está ahí porque ese club es su amor y adquiere otro un sentimiento de pertenencia cosa que a lo mejor eso se ha perdido en los últimos años no digo que hoy no esté pero pero sí también tener una política deportiva una identidad como equipo o sea mi equipo juegan a esto de acuerdo a eso yo salgo a buscar entrenadores y de acuerdo a eso también voy y compro jugadores para poder insertarlos en el sistema que yo pretendo como identidad de club entonces por eso digo que al final es como un efecto dominó no es solo una cosa sino que son demasiadas Colocho uno siempre espera que que la U se salve que Colo Colo se salve y estén peleando el campeonato lamentablemente no es la ocasión pero si llega a perder la U con Coquimbo quedando pocos partidos a ti te parece que debería dar un paso al costado y asumir Jara y Valencia estos partidos que quedan porque claramente son los que más conocen la institución pues ya no da ya no da Duhamel no sé no tengo no sé no sabré qué decirte Marcelo pero el hecho de si no ganas ya sería bastante crítica la situación y siempre siempre al final el hilo se corta por lo más delgado y cuando a mí me tocó en España estar jugando a falta de cuatro partidos también despedían entrenadores para dar un cambio de timón pero vamos 180 grados que algo hay que hacer como para poder cambiar el rumbo de la situación y si he visto que aún quedando dos o tres partidos he visto cambios de entrenadores para poder cambiar el rumbo te lo pregunto porque ya en 11 12 partidos con el de mañana es imposible ver un juego ver una forma de jugar no hay un buen camarín no hay una buena relación con el técnico el técnico no se maneja muy bien y si llega a perder mañana claramente ya no yo no veo un arreglo en ese equipo entonces por lo tanto para descomprimir un poco digo yo y hay gente que conoce muy bien la institución y conoce muy bien este equipo y cuando lo han tomado lo han tomado por pocos partidos lo han hecho bien como es Valencia y Jara bueno recordemos Marcelo vamos a llevarlo un poco ya un poco al humor recordemos que en los mejores partidos con Dudamel fue cuando hizo cuarentena en el hotel el real estaba sí no dirigió claro se supone que bajo la tutela de él pero lo dirigió Marcelo Jara con Marcelo así que bueno no no sabría qué decirte no sabría qué decirte en realidad Colocho a ti te dirigió Manuel Pellegrini en el Málaga y mi pregunta es relacionada con la selección porque suenan un montón de nombres pero curiosamente no suena el de él ya como que está descartado para siempre porque es chileno no claro no es chileno pero además yo creo que su momento era cuando asumió Artur Salah quizás no ahora pero tú que estuviste ahí con él te dio la sensación de que le interesaba no le interesaba que era quizás nunca lo viste como posible técnico de la selección sí yo le hice una vez la pregunta me dice que bueno él lo ha dicho en hartas entrevistas también que él le gusta el día a día no le gusta el trabajo de selección porque son partidos muy esporádicos bueno obviamente tiene que hacer otro tipo de trabajo pero a él le gusta el día a día en cancha en realidad también siento que yo creo un entrenador como Don Manuel él puede dirigir en la selección cuando él quiera o sea no me imagino por ejemplo si él dice oye sabes que quiero dirigir la selección el presidente que está a cargo le diga no sabes que no estás considerado para poder dirigirla no me imagino eso yo creo que él va a dirigir la selección cuando él quiera y cuando él estime conveniente esa es la verdad y y si yo hubiese sido entrenador o sea el presidente hubiese viajado el primer día con mi carpetita debajo del brazo a Sevilla le hubiese dicho Don Manuel aquí está el cargo de la selección usted por favor no se asuma y bueno a ver a ver la decisión de él Polocho hoy día Ronald Fuentes está fuera de Unión Española ¿te gustaría verlo en la U? me gustaría por cómo juega Unión Española por lo que propone con una presión alta con un juego colectivo muy bueno muy fluido con la línea con la defensa en mitad de cancha así que me gusta me gusta ha hecho mejorar el nivel de varios jugadores de hecho varios ya tienen oferta se ve que la gestión del vestuario también es muy buena porque viendo declaraciones de los jugadores también todo sorprendido y por la decisión que se tomó más allá de que también el equipo no se había conformado para pelear en instancias de Copa Internacional sino que para para mantener la categoría y hoy los tiene peleando Copa Libertadores así que imagínate o sea no solamente por por ser buen entrenador sino que también por la gestión del vestuario porque se habla muy bien de él y de su cuerpo técnico que los jugadores también lamenten la partida del entrenador ¿qué viene en el futuro de Manuel? porque recordemos recordemos que perdón que me interrumpa recordemos que él también en la U estuvo a cargo de otro tipo de funciones no de entrenador él yo creo que las veces que ha dirigido lo ha hecho bien en la U de Concel también lo hizo bien su equipo siempre son muy vistosos y siempre le ha ido bien como entrenador después claro llegó a la U a asumir un rol que a lo mejor no estaba preparado porque bueno son muchas más cosas pero hoy en día como entrenador me parece que lo está haciendo bastante bien si adhiero plenamente no preguntarte por lo personal Manuel ¿ya te vemos definitivo fuera de las canchas? si yo creo que si porque ya después de un año sin jugar sin entrenar es difícil volver a ponerse a tono si no pregúntale a Marcelo después de que se retiró y a mi también me cuesta igual que habíamos hablado de la pandemia tú me dijiste que estabais preocupado por eso pero te veo bien te veo bien más o menos photoshop le pusiste un film pero más chop que foto eso también eso también pero con los chili a quien le dé el apodo sigue jugando ¿no? no sé si no sé no 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 él no no creo que no ojo que yo yo de Marcelo tengo una muy buena anécdota que no la voy a contar se la voy a dejar botando ahí para que la cuente él del famoso cheque en blanco si si me acuerdo cuéntalo no no se puede contar como no se puede contar éramos un par de amigos si molla molla con mollita mollita oye colocho y ligado al fútbol es tu idea ahora que te retiras o algo nada que ver si no siempre siempre hay algo ligado al fútbol el problema es que hay que prepararse bien hay que estudiar y en eso estamos en ese preparatío con con ganas de de poder ya dedicarme a lo que me gusta que es esto de ser entrenador la verdad que me gusta el verde me gusta estar ahí en la cancha y creo que que he tenido buenos entrenadores como para poder transmitir información buenísimo buenísimo va a ser el curso acá o algún curso afuera ahora online se puede hacer todo no lo sé hay que averiguar hay que averiguar bueno me alegra me alegra poder conversar contigo y siempre un gusto Manuel Iturra un abrazo grande igualmente oye permíteme un poquito mandar un saludo por favor ya que estamos en todos somos técnicos a el entrenador que yo tengo en un equipo que se llama La Magia del Sub un saludo que está de cumpleaños a mi mejor amigo Matías Arjona muy bien pero como entrenador como entrenador más o menos no pero gran amigo pero gran amigo tiene el grupo contento ¿no? mira sí contento se equivoca las decisiones de repente pero pero si lo hace con buena fe ¿te hace entrenar con los titulares o te manda con los no citados? no de repente me deja en la banca y ahí hay problema pero nunca con los no citados se reina con un asado después se va a matiar Arjona sí ahí se reina sí pero no canta Arjona sí pero no canta lo mejor lo mejor de él es la gestión de grupo en los terceros tiempos es lo más importante siempre en los equipos es muy importante y ahí arrancamos todas las diferencias tiene asegurado el contrato entonces por dos años más bien Manuel y Turra gracias un abrazo venga que esté muy bien chau chau voy a mirar el quiz luego 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 pausa y volve Colo Colo su momento su levantada en esta nota 8 de diciembre de 2020 Colo Colo caía inapelablemente frente a la Serena en el Estadio Monumental con esa derrota el cacique quedó como exclusivo colista del torneo a 5 puntos del penúltimo con Kim Bunido parecía que los salvos estaban con un pie en el descenso el pobre nivel mostrado y la nula capacidad de conseguir resultados dejaba al cacique a puertas de perder la categoría de manera directa sin embargo desde aquella caída ante los granates el popular comenzó a despertar son 8 partidos los que ha jugado desde esa tarde en Macul de los cuales ganó 4 empató 3 y solo perdió 1 sumó 15 valiosos puntos que equivalen a un 45 por ciento de la cosecha total del cacique en todo el campeonato las razones que explican esta alza de los salvos son varias pero la que toma mayor importancia es el cambio en la propuesta de Gustavo Quinteros apostó por un esquema mucho más conservador el objetivo el objetivo era uno solo sumar la mayor cantidad posible de puntos para escapar de la zona de descenso estamos en una situación en que no podemos regalar nada tenemos que jugarnos los duelos a muerte hemos cambiado un poquito la idea un poquito la forma pero era lo que había que hacer porque al principio perdíamos muchos puntos y estábamos atacábamos más pero dejábamos muchas libertades y los rivales aprovechaban otro factor que tiene al cacique con vida es el alza de los rendimientos individuales de varios jugadores Maximiliano Falcón y Julio Barroso le han dado solidez a la defensa Gabriel Suazo como lateral izquierdo solucionó un dolor de cabeza para Quinteros en el mediocampo la dupla de contención de Fuentes y Carmona ha dado resultados y en el ataque Gabriel Costa ha subido notoriamente su rendimiento y Parragués ha sido decisivo en momentos claves la actitud es otro gran cambio del equipo de Quinteros ante Coquimbo Colo Colo levantó un resultado por primera vez en todo el torneo contrario a la tónica del resto de la campaña donde al recibir el primer gol el cacique se desmoronaba los salvos van en alza la moral está arriba hoy respiran más tranquilos en la tabla pero aún siguen en zona de peligro este domingo reciben a uno de los punteros Unión La Calera en un duelo clave o final como dice Aldo Rómulo señores panelistas en caso de derrotar a los cementeros Colo Colo se empieza a olvidar del fantasma del descenso bien señores esto está pasando por TNT Sports HD usted puede ver el partido entre Unión La Calera líder del campeonato junto a Universidad Católica y Deportes y Quique gol de Andrés Vilches nosotros le mostramos un teaser para que se suscriba y contrate y pueda ver este partido y todos los partidos que vienen seguido de acá al 17 de febrero el gol de Vilches Vilches hizo el gol Andrés Vilches 1 a 0 gana La Calera era un partido parejo hasta ahí pero había tenido un par de ocasiones antes del gol una muy insólita falla lo celebra Coquimbo lo celebra Colo Colo lo celebra Coquimbo lo celebra Colo Colo no lo festeja la U para nada ni la Católica ni la Católica por supuesto pero pensando en la parte baja y pensando en Colo Colo sobre todo muy buen resultado que se está dando en La Calera Dani Arrieta ¿cómo le va? ¿qué tal? acá estamos para hablar justamente de Colo Colo es un buen resultado y están muy pendientes en el Estadio Monumental de lo que pase con este partido entre Deportes y Quique y Unión La Calera y también lo que pase mañana entre la Universidad de Chile y Coquimbo partido que ya ustedes estaban palpitando pero Colo Colo se enfrenta a La Calera este domingo 18.30 en el Estadio Monumental por TNT Sport HD un partido relevante en esta seguidilla de partidos que se le vienen al equipo de Gustavo Quintero ya son cuatro los que faltan La Calera y después Deportes y Quique rival directo Cobresal y termina este campeonato frente a O'Higgins lo que quieren al menos en Colo Colo es que ese partido frente a O'Higgins ya al menos tenga algo definida la situación lo que quieren por supuesto es ya a esa altura tener definida la permanencia en la primera división ayer hubo reunión de directorio no se tocaron temas por ejemplo de renovación de jugadores tampoco de lo que va a pasar con la planificación de los jugadores para el próximo torneo si por ejemplo estuvo sobre la mesa el caso de Iván Morales que está ya viviendo en la Casa Alba y que también esto causó mucha molestia en el directorio por la situación que hoy está viviendo Colo Colo molestia en el directorio y también por supuesto en el cuerpo técnico incluso en los propios jugadores intentan blindar en estos momentos al jugador me decían que está muy afectado que desde el punto de vista anímico también el jugador está muy golpeado por toda esta situación pero esperan que una vez culminado este torneo puedan conversar con Iván Morales para saber finalmente lo que va a pasar con el futuro del jugador pero nos habló por ejemplo de temas de renovación o de presupuestos de quienes se van de quienes irían o que busca Gustavo Quinteros al menos la información que nosotros tenemos es que Gustavo Quinteros de mantenerse en la primera división y del técnico por supuesto continuar aunque Aníbal Mosa ayer nuevamente lo ratificó en el cargo se viene una reestructuración mayor en el plantel de Colo Colo incluso podrían ser hasta más de la mitad del plantel que salga para la próxima temporada se intenta bajar el promedio de edad también del plantel digamos que en las renovaciones que se hicieron para hasta términos de campeonato que eran varios jugadores ninguno se renovó por más que este plazo no? no ninguno de hecho los dos que terminaban contrato a fines de diciembre era Pablo Moche y Carlos Carmona finalmente se extendió también estaba anteriormente el caso de Matías Fernández pero todos están justamente hasta el fin de este torneo y ahí van a tener que tomar decisiones importantes parece lógico que no se tomen decisiones todavía no no está bien ahora hay un tema que preocupa y le quiero preguntar al Dani porque un colega por lo menos informa de los casos positivos en la casa Alba ya se había dicho que había un caso positivo pero no se había confirmado quién y según un colega por lo mismo le quiero preguntar a quien más sabe que el Dani sale que Rojas y Solari habrían salido positivos ¿sabes algo? no no eso no es efectivo hasta el momento solamente hay un caso confirmado de COVID-19 en el plantel de Colo-Colo en los juveniles es un jugador que está en la casa Alba pero que no tiene contacto estrecho por lo menos con el primer equipo me comentaban ayer que en la casa Alba están viviendo ocho jugadores más justamente Rojas Jason Rojas quien está siendo titular Pablo Solari el argentino y también se encuentra desde esta semana Iván Morales hay una situación compleja bueno se confirmó este caso positivo Solari Rojas y también Morales están esperando el estudio de trazabilidad que hace la Ceremi de salud y todavía en Colo-Colo no tienen respuesta de hecho lo que dicen desde la Ceremi es que de dos a tres días se demora este estudio de trazabilidad y finalmente esperan en Colo-Colo que no sean contactos estrechos a mí lo que me dicen desde el club que estos jugadores no fueron contacto estrecho en la casa Alba con el contagiado con el que dio positivo y los tienen considerados para el partido de este día domingo frente a Unión La Calera pero están contra el tiempo porque incluso la Ceremi recién el sábado podría decir si es que pueden estar a disposición y hasta el momento obviamente también hay que tener ciertas medidas de resguardo con estos jugadores porque no pueden tener tampoco contacto con el resto del plantel que está sano así es así es entre las cosas que destacamos en la nota hay un cambio de actitud que es evidente yo te quiero preguntar si la interna que se vive en el grupo es distinta obviamente por los resultados esto es una cuestión natural pero si si sientes que hubo un cambio de click como que que alguien movió un switch y dijo o sea todo movieron el switch y dijeron sabéis que o nos unimos a pesar de las diferencias que podamos haber tenido no salimos de esto yo siento que algo de eso hay sin que Colo Colo haya mejorado mucho ha tenido mejores resultados sin duda pero no tampoco es que sea una máquina ni mucho menos pero por lo menos uno siente que cuando hay un gol todos se abrazan que se están apoyando desde afuera como se está viviendo esta última parte tan tensa mira retrocedo me voy al 8 de diciembre de 2020 Colo Colo con Deportes en la Serena un partido que se anticipaba clave en el cacique pierde Colo Colo en el estadio monumental y a mi me dicen que ese partido fue quizás el remesón final para este plantel porque perdieron con un rival directo porque quedaron con listas del campeonato y me comentaban que ahí como que caló más fuerte caló hondo esta situación que realmente hoy se podía ir a la primera B a partir de eso me decían que hay un cambio de switch pero Gustavo Quinteros a mi me decían que está realmente preocupado cuando llega Colo Colo por la situación anímica del plantel me decían que Gustavo Quinteros tenía un escenario tenía un contexto de lo que estaba pasando de las diferencias que habían pero cuando llega el monumental se dio realmente cuenta de lo trizado que estaba el plantel de Colo Colo me decían que muy poco se hablaban que habían diferencias claras entre los jugadores que quizás no se entrenaba con tanta intensidad y eso lo tuvo que ir trabajando Gustavo Quinteros hoy me dicen que es totalmente diferente que el plantel está unido que están todos remando para el mismo lado que la intensidad de los entrenamientos también está siendo muy buena porque los jugadores hicieron click y se dieron cuenta que necesitaban los puntos necesitaban estar unidos para lo que llegaba y también en paralelo hay un trabajo que está haciendo Gustavo Quinteros con un coach deportivo que está trabajando todos estos temas mentales emocionales psicológicos que también estaban muy bajos que se veían en la cancha y me decían que ese trabajo también ha sido fundamental para levantar el rendimiento lo anímico y todo lo que esto conlleva Dani ¿y cómo está el tema de Matías Fernández o Valencia van a jugar o sigue con el mismo sistema y los mismos jugadores? Mira Matías Fernández opción para ser convocado para el partido de este domingo frente a la calera lo de Leonardo Valencia me comentaban que está más complejo y Jorge Valdivia también más atrás si es que bueno todavía quedan entrenamientos pero si es que me preguntas hoy creo que el único que podría aparecer es Matías Fernández y lo veo difícil como titular al menos según lo que se trabajó durante esta jornada pero yo creo que Matías Valbanco y se va a mantener el mismo esquema con Costa jugando como un volante enganchado con Solari lo esperan a Solari con Javier Parrayez Morales pese a que hoy está podríamos decir esperando esta trazabilidad pero me decían que Morales pierde el puesto pase lo que pase va a estar Javier Parrayez como centro atacante y Moche por la izquierda y también obviamente están esperando a Jason Rojas porque está haciendo fijo en la defensa como lateral derecho Daniel de manera muy sigilosa casi civilina diría yo delizaste en tu informe que en Colo Colo hay la intención de rebajarle a promedio para el próximo año independientemente si se queda en primera en segunda y las decisiones que hay que tomar aquí encima pero la pregunta concreta es en tu criterio con tu experiencia sabiendo que pasa en la interna ¿quién va a tomar las decisiones futbolísticas que son tan requiertas recontra jodidas en el cuadro Albo Aníbal Mosa Harold Mayne Nichols Gustavo Quinteros ¿quién va a decidir quién sigue y quién no sigue en el plantel del próximo año considerando que Colo Colo ya no tiene la figura de lo que se denominaba el gerente técnico? Mira no está el gerente deportivo pero ya están comenzando la búsqueda se va a reunir la comisión de fútbol para comenzar a definir el perfil y después hacer esta bajada para ya tener sobre la mesa los posibles nombres creo que para armar este plantel ya habría un gerente deportivo no para febrero yo lo diría más tirado para marzo pero por ejemplo las decisiones de los jugadores que no van a continuar en Colo Colo las va a tomar la comisión de fútbol obviamente ahí está Harold Mayne Nichols Aníbal Mosa pero principalmente la comisión de fútbol y Gustavo Quinteros va a ser clave la palabra del técnico para ver quiénes siguen y quién no pero yo les repito a mí me decían de Colo Colo quedarse en la primera división de seguir Gustavo Quintero se viene una reestructuración grande en el camarín y en el plantel de Colo Colo quiero preguntarles a ustedes acá ligado con lo que me decía Aldo mira vamos con las siguientes gráficas porque yo seleccioné algunos jugadores que terminan contrato y que están avanzados en edad y van con la misma idea de reducir obviamente el promedio de edad mira acá está Miguel Pinto 37 años me comentaban que Miguel Pinto no va a seguir en Colo Colo ya está Omar Carabalí que va a ser el segundo arquero pero está considerado para la próxima temporada Miguel Pinto lo que me dicen es que no sigue en Colo Colo Jorge Valdivia 37 años solo él llega por 3 meses sabemos que ha tenido una lesión que no ha podido rendir hoy veo difícil que pueda continuar Jorge Valdivia pero todo eso está para estudiarse una vez que termine el campeonato Esteban Paredes 40 años creo que si es que continúa Esteban Paredes va a tener un rol muy secundario para Quinteros hoy no es titular Esteban Paredes y si continúa va más que nada en la idea de lo que quiere el propio jugador de retirarse con público y algo que le respetaría la dirigencia pero hay que ver lo que pase con Paredes si es que se queda va a tener yo te digo un rol muy secundario Julio Barroso 36 años otro de los que termina contrato me decían que está bien considerado por Gustavo Quintero vamos a la siguiente gráfica para ver los otros jugadores que terminan contrato porque acá aparece el Chaco Insaurralde de 36 años veo muy difícil que continúe Insaurralde porque hoy no está siendo titular de hecho ya suenan algunos clubes argentinos también está Carlos Carmona que tiene 33 34 cumple en febrero también veo muy difícil que continúe y lo último Pablo Moche de 33 hay que ver ahí la evaluación que hace el entrenador porque es un jugador que hoy al menos está siendo titular pero ahí está se las dejo a ustedes de estos jugadores creo que varios no continuarían en el Monumental yo creo que después de esta campaña un reseteo de lo más posible sería lo correcto son pocos Morales continúa ¿no? se va a conversar después de terminado el campeonato tiene contrato pero pero está difícil mira ayer fue muy claro a Níbal Mosa cuando le preguntaron por el caso Iván Morales él dijo si es que hubiese sido otro jugador seguramente no seguían Colo-Colo lo echaban ahí mismo pero como dijo le tenemos un cariño especial a Iván es un jugador formado en club continúa pero creo que si es que sigue Morales va a ser con varias restricciones y conversaciones de por medio pero pasa más Dani por cariño o por la posibilidad que tiene por la posibilidad de una venta claro o la posibilidad de una venta yo o sea claro es un activo del club por el cariño a la venta por ahí va o no creo que va por ahí pero entiendo que también bueno obviamente va ligado con eso pero es un jugador formado en casa me decían Iván Morales una muy buena persona un chico querible me decían pero lamentablemente se ha mandado embarradas en el último tiempo y por eso hoy la dirigencia lo respalda pero con la luma sobre la mano y diciéndole esta es la última que te perdonamos si la reestructuración del papel de Colo-Colo se viene haciendo desde que llegó Guiede digamos que se dijo que se iba a hacer con Mario Sala larga reestructuración se dice que que Marcelo Espina llegaba a reestructurar el plantel y para que decir que iba a pasar con Quintero entonces es distinto quien lleve la reestructuración del plantel por ejemplo si la reestructuración la hacemos así en todo ya si la hace Harold se van todos yo reestructuraría el equipo el plantel el club una reestructuración del club bien arriba de ahí para abajo yo creo que se comete un gran error cuando se nombra la posibilidad de reestructurar un plantel de este tipo porque también pasa esto en equipo más chico y lo mismo ha pasado en la U o en Católica lo peor es reestructurar un equipo trayendo un técnico a un gerente deportivo y que el día de mañana la reestructuración se haga cortando cada vez a esos mismos jugadores yo creo que la forma más fácil de poder reestructurar un plantel es haciendo entender a los jugadores que están ahí que ellos tienen que ser los que provoquen ese recambio hacerlos parte a lo mejor no siendo tan siendo importantes pero a lo mejor no teniendo esa relevancia en cancha que también la pueden tener ojo eso va a depender del rendimiento un técnico tampoco va a ser tan gil para no darse cuenta si el jugador está haciendo mejor las cosas que otros pero creo que ahí evitas un problema ese jugador es parte de la formación de los nuevos jugadores sabiendo su lugar y también trabajando en la reestructuración o sea él sabe que puede seguir en el club pero va a tener dentro del camarín o dentro de la cancha un rol distinto si pero Daniel recién nos decía que iba a empezar el proceso para buscar a un gerente técnico todo el gerente técnico lo trae antes o después de haber reestructurado hay que traerlo ahora y él haga la reestructuración pero va a quedar más arañado que el propio es que a lo mejor deberían ir a buscarlo y no anunciarlo pero si el gerente tiene la posibilidad volvemos a lo mismo si el gerente tiene la posibilidad de poder trabajar realmente en armar un plantel en ser el nexo que va a tener el plantel con la dirigencia lógico que va a poder trabajar y hacer las cosas bien pero si va a llegar un gerente deportivo para que el presidente el dueño o los dirigentes se eviten un problema o se eviten el llamado telefónico o las negociaciones que hacen un filtro entre medio no tiene ningún sentido porque si después yo cuando veo que está la escoba dentro de un equipo y se está incendiando llego y meto un premio o llego y me voy al camarín y muchachos démosles y colo colo y agarro la camiseta y le doy un beso no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido entonces no traigan a nadie sigan como están porque si no el tipo que van a traer en un equipo así como colo colo como lo termina siendo el loco porque para el hincha y para nosotros y para el resto la verdad que termina siendo un monigote dentro de un equipo que lo único que hace es filtrar claro y calmar un poco el ambiente cuando era problemática no que el gerente deportivo no existe realmente entonces si es que realmente tiene la atribución para poder trabajar claro perfecto que lo haga pero si no no tiene ningún sentido yo estoy muy de acuerdo que no sea una cuestión decorativa Daniel Arreta si no juegan Jason y Solari por esta cuestión del COVID está por ejemplo Felipe Campo a disposición para volver podría reparecer algún nombre como Béjar si va por ahí me decían que lo de Felipe Campo recién este domingo se van a cumplir dos semanas es un desgarro medio facial no dan los plazos Béjar por la derecha en reemplazo de Jason Rojas ya los centrales van a seguir siendo los mismos Barroso Falcón por la izquierda Suazo Fuentes Carmona Costa si no está Solari seguramente va a ser Ignacio Jara Javier Parragués y Pablo Mouch pero me decían en Colo Colo que están 100% esperanzados que van a poder estar estos jugadores la idea de Gustavo Quinteros es mover lo menos posible el equipo y es una buena idea me parece bien gracias Dani Arreta chao chao nos vemos bien la mejor semana es mucho tiempo por la mamá de Parragués si si titular sería y goleador y goleador más las noticias para Católica y para la U a ver expulsado Matías Blasquies en Iquique sigue ganando la calera 1 a 0 pero una de las expulsiones más tontas del año le pegó un combo delante de la cámara a un metro de la cámara antes de la ejecución de un córner a Santiago García no cobraba un penal porque la pelota no estaba en juego pero lo expulsaron y la reclama dice que él me levantó la mano es realmente muy graciosa la secuencia ya la verán en algún momento por CF nosotros vamos a la pausa y volvemos bien señores sin ir con más presentaciones vemos la tabla de posiciones acá está tenemos a uno de los colistas hoy presente cosa rara está el Toby Vega el líder no está juvenal con 42 puntos Luis Marín 37 colista de la ponderada Muñoz 36 yo regalo el premio si gano regalo el premio lo regalo se lo regalo a Marcelo Muñoz el premio ¿sabes qué es? espera ir a China es ese momento pero que feo y malintencionado tu comentario son datos datos no opinión datos no opinión el bici volvió Basaure Aldo 4 puntos y fui yo un punto bien vamos rápido con las preguntas aquí comienza el quiz de TST ya Luis Marín fácil el colista de la el colista de la ponderada por la ponderada y por también la general ¿qué jugador de Coquimbo pivotea en el gol de Vallejos ante Colo Colo? fácil ¿quiere alternativa? sí alternativa ¿pero cómo? pero Marín ah Vidal B Federico Pereira C Nicolás Berardo D Raúl Osorio ¿cómo ven? ya poco tiempo ¿quién pivotea en el primer palo? los otros también queremos jugar pero tranquilo no 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 es que me apuraba 10.000 gritando ¿quiere? sí comodín por favor pero si es muy fácil sí comodín está soplando sopló ¿no se puede soplar acá? no te van a sacar uno de tus cuatro puntos te gusta soplar lamentablemente lo estaba mirando acá dale por suerte porque si no le quitaban puntos ya Pereira Berardo o Osorio Berardo ya justo yo no hice ese partido por la mano vamos a ver te dije la D yo pido Bar Bar bien ganó empezó Nevar Toby Vega el pulpero ya dígame el líder exclusivo ¿por qué le hacen corazones de allá a Vega? en el gol de Gabriel Costa ¿qué jugador de Coquimbo le pasa el balón por entre las piernas? démelo a Tena tía ponen una cámara ya por favor está Rieta escondido no, no, no Gaspar Íñiguez B John Salas C Benjamín Vidal o D Jorge Gatica es un descaro este concurso B ¿B John Salas? sí ¿estás seguro? seguro ¿no quiere comodín? no seguro que no quiere comodín? no, claro yo escuché que le dijeron vamos a ver yo escuché que le dijeron está ahí a Rieta soplando estoy despachillado está ahí a Rieta soplando no, no, no basta ustedes están como ciertos clubes que andan desmereciendo la legitimidad del campeonato ¿por qué está ahí a Rieta? usted está apretando a este escándalo oiga una respuesta sin alternativa son tres puntos desde que usted se puso alente se ha apretado a este escándalo no, no, no Cobresal reclamó mano de Vargas en la jugada de su gol ¿con quién disputaba el balón en ese momento? no sé A Marcelo Jorquiera B Franco Raguso C Eduardo Farías D Christopher Mesías con con Christopher Mesías ¿quiere alternativa mejor? mejor ¿comodín? ¿quiere comodín? ok ya vamos a ver el comodín mientras más me demore menos posibilidades tiene de pensar Marcelo Muñoz A Marcelo Jorquiera B Franco Raguso D C Eduardo Farías con Franco Raguso ¿quiere otro comodín? ya ya cuéntale 0,5 no da lo mismo porque va último tan lejos le regalamos un ya Marcelo Jorquiera o Eduardo Farías última oportunidad quiero otro comodín no no hay más ahí está Eduardo Farías vamos a ver muy bien muy bien y aquí está Marcelo Muñoz atención ¿quién asistió a Sebastián Leighton en su gol ante Curicó? Nicolás Páez Muñoz 3 puntos para Muñoz no dudó hizo el partido estudió ahí está muy bien alumno muy aplicado había que estudiarle ¿quiere la punta Muñoz? ¿quiere la punta? sí le echa de menos la punta ¿tanto te va a gustar? ya vamos rápido ¿tanto te va a gustar? calma ya ¿tanto te va a gustar? Tommy Vega déjame ¿quién se entró en el gol de Matías Donoso contra la U? sí golazo A Guido Mainero ¿quiere la alternativa? la alternativa A Guido Mainero B Hans Salinas C Bruno Gutiérrez o D Diego Fernández me la voy a jugar por la C ¿quiere Comodín? el VAR lo vio ¿el VAR lo vio? no 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 ¿el VAR lo vio? sí se vio el VAR hizo el gesto hizo el gesto está grabado está grabado acá lo vamos a subir después pido Comodín pido Comodín ya no fue Bruno Gutiérrez la da Guido Mainero sí vamos a ver ja 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 deja si la bebe iba a decir la bebe pero no la dijiste ese fue muy corto tú no te acuerdas el gol no me الخ ya ah a Rieta estaba con el VAR está viendo su gesto Luis Marín atención 15 ¿qué jugador de la UCLA vitó en la línea? Facilísimo el gol de Matías Donoso Facilísimo ¿Le doy alternativa? Colóquela, colóquela No, 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 no diga eso No, no No, pues no hay peligro contigo Ya, Marín A, Augusto Barrios B, Sebastián Galán C, Diego Carrasco O D, Matías Casanova No sé quién es Matías Casanova Matías Casanova Matías Casanova te aseguro que no es No, no hagas eso, Aldo Matías Casanova no es ley Sí, sí, está bien Ya te digo, ya te digo así A, B, C Tiene A, B, C ¿Quién sacó una pelota en la línea del partido de la U? Quero Bar Quero Bar Te ha quitado a todos lados por acá No Ya, Marín, vamos Carrasco Carrasco Vamos a ver Ganó los dólares Te tenían que tocar a Saldo, tía Pero usted con cuatro puntos en la tabla ¿Cómo voy a estar soplando? Aldo Me estoy yendo al descenso Aldo Aldo La pregunta es ¿Quién le hizo la falta a Agustín Farías para irse ¿A quién le hizo la falta a Agustín Farías para irse expulsado ante la UC? La segunda amarilla Saavedra ¿Estás seguro? Sí Vamos a ver ¡Sí! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! Son muy buenos para la ponderada Cuidado ¡Bien repunto! Quiere remontar Marcelo Muñoz En el gol de Jorge Gatica ¿Qué jugador hispano realizó un despeje malo, deficiente, defectuoso? ¡Bien repunto! ¡Qué difícil la pregunta! ¿Quiere alternativa o no las quiere? ¿Se la juega ahí? Ahí está. No hay dudas. Bien, ¿alcánzamos otra vuelta? No. Una para Aldo. Me quiste el jugador. Una para Aldo. Aldo, porque ha jugado menos, tiene una más. Una no más Aldo, no hay más. Una para Aldo, acá. Con suerte. La nueve. No, la nueve, no, por favor. ¿Quién asistió a Luis Jiménez en el gol de tijera ante la UC? Yo sé quién es, yo sé quién es. ¿Quiere la alternativa? Facilísima. Ya. A, Esteban Carvajal. B, César Cortés. C, Carlos Villanueva. D, Brian Carrasco. Yo te diría que fue Carvajal. ¡No! Cállate, tú. Ya, no hay tiempo. Esa es la que él diría que fue. No, Brian Carrasco. Brian Carrasco. No, no. Ah, nos quedamos con la A porque yo diría que fue Esteban Carvajal. Así que bien. Y fue Esteban Carvajal. Bien, bien. Esteban Carvajal no era el Velocircitor. No le hagan caso. Oye, no le hagan caso. ¿Por qué le hagan caso este otro? Ah, porque quiere ganar. Claro. Pero no sobra fácil. Pero no le hagan ganar el premio. Está bien. Por eso lo dejamos. Es un premio a China. Bien, señores. ¿Cómo queda la tabla? Para el nuevo proceder. Mañana. Sí. Mañana hay más quiz y más tablas. Pero mañana vamos después del partido de la U. Vamos. Si es que hay ánimo para quiz. Porque puede que no haya. Sí. Mañana tenemos un nuevo técnico de la Roja, se supone. Dicen. Y de la U también parece. No, no, no. El partido termina tarde, sí. Bien. Señores, nos reencontramos mañana. Ha sido un verdadero placer. Hasta luego. Chao. Hasta cualquier momento.